Música Bienvenidos al anuario 2021 de Misiones Online. En esta ocasión le damos la bienvenida a Roberto Borati, el director general del Sanatorio Borati de la Ciudad de Posadas, en la casa en la que hoy gratamente somos recibidos, el Hotel Julio César. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación. Bien, estamos viviendo un año muy particular por muchas cosas y una de ellas es el motivo de conmemoración de los primeros 60 años de vida del Sanatorio Borati. Un sanatorio que comenzó como una maternidad y que a lo largo de los años se ha ido constituyendo y en la actualidad se posiciona como uno de los sanatorios privados más importantes de la región. ¿Cómo describiría usted a la filosofía de esa evolución? Bueno, yo creo que lo más importante es que el sanatorio a través de los años fue tratando de dar respuesta al paciente, que a veces es enfermo y a veces no, porque nosotros atendemos muchas mujeres embarazadas que no están enfermas, en realidad van a dar a luz, o sea que no están enfermas, pero nosotros nos centramos en solucionar los problemas del paciente y de la familia. Eso es el centro de nuestra actividad. Centramos en eso todo nuestro esfuerzo. Si nosotros no logramos solucionar el problema a algún paciente, o no le solucionamos el problema a algún familiar, o le creamos un problema adicional, fracasamos en nuestra misión, no tenemos ningún sentido de ser como organización. Creo que esa es la filosofía que tiene la organización, que la tratamos de mantener en el tiempo y que se traduce en algunas otras cosas, que es el lema del sanatorio que dice la costumbre de hacer buena medicina. Y eso se traduce en la práctica que tanto los médicos como todo el que actúa en salud tiene que tratar de darle lo mejor al paciente de lo que él necesita en realidad. Es decir, siempre tratamos de que el sanatorio sea el agente del paciente y la familia. Eso significa que nosotros tenemos que representar el interés del paciente y el interés de la familia. Cuando nosotros tomamos, se decide alguna actividad terapéutica, o se da un tratamiento, o se toma algún miembro de la organización, toma una conducta que está en contra del interés del paciente, también fracasamos como organización. Entonces eso es algo que tratamos de mantenerlo y de que se traduzca en todas las personas, sobre todo en los médicos, que tomen una actitud clara, porque en realidad lo que hace el médico con el paciente es justamente representar los intereses del paciente, de una persona que tiene más conocimientos y pueda ayudarle a tomar una decisión mejor sobre su salud. Entonces eso no lo podemos perder, el médico no lo puede perder. Y no lo puede perder ningún miembro de la organización, ni del médico más encumbrado, ni del cirujano cardiovascular, hasta el recepcionista o el camillero, todo tiene que funcionar en ese sentido. Al hablar de los profesionales del sanatorio y hacer referencia a la historia y la trayectoria que tiene este complejo médico, no podemos dejar de hablar de quién fue su fundador, el doctor Alberto Borati, que en este caso tiene una connotación especial porque es su padre. En este punto quisiera preguntarle qué concepto tiene de quién fue Alberto Borati, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y también saber si esa visión es la que tuvo siempre o se va reivindicando con el tiempo. Bueno, en realidad la visión y las ideas que tienen las organizaciones siempre se van cambiando. De a poco se van cambiando, se van mejorando. Cuando uno sigue un camino y se da cuenta que no es el mejor y ve algo mejor, trata de superarse, de hacer algo más positivo, algo que se traduzca en algo más beneficioso para la comunidad, ¿no es cierto? O sea que la visión esa es central, pero siempre se le van agregando detalles. O se sacan algunas cosas o se ponen algunas otras cosas. O sea que la visión y la misión de la organización siempre va cambiando un poco, no es una cosa muy estática, ¿no? En grandes rasgos es alguna línea fundamental, pero va cambiando. Con respecto a mi padre, bueno, mi padre fue una persona de muchos méritos. Él nació en Montecaseros, tuvo una infancia normal, pero realmente diferente a la que vivimos ahora nosotros. Él no tenía escuela, por ejemplo, tenía que ir a caballo a la escuela, iba a caballo, creo que 5 o 8 kilómetros todos los días, en la escuela primaria. Después no había colegio secundario en Montecaseros, tenía la opción de ir a Concepción del Uruguayo, vino a Posadas, o sea que hizo su secundario acá en Posadas. Después la familia no tenía plata para pagar los estudios, entonces la madre se trasladó a Rosario a estudiar, con todos sus hijos, e hicieron un gran esfuerzo, le pagaron al primero de la familia, mantuvieron al primero, al mayor, y los otros después tuvieron que costearse sus estudios por sus cuentas, digamos, ¿no? Y mi padre trabajó mucho en eso, hizo muchos apuntes, él tomaba los apuntes de los profesores con taquigrafía, después los traducía, los imprimía, vendía apuntes, que fueron muy conocidos en su época, tenía 32 materias hechas en apuntes, o sea que era una persona que ya tuvo mucho esfuerzo desde sus épocas de estudiante. Y después vino acá y, por supuesto, también, él yo creo que tiene muchos méritos en el sentido de que siempre fue una persona bastante espartana en su vida, digamos, sin muchos requerimientos materiales, siempre tuvo una visión, así, una filosofía que hizo una lucha personal contra la vanidad, tratar de no ser vanidoso, de no tener un orgullo desmedido, sin perder la autoestima, por supuesto, pero sin ser vanidoso. Y yo creo que lo logró al final de su vida, después de los 90 años fue una persona que se despojó un poco los intereses materiales, hizo una vida muy simple. Bueno, esos son los que yo puedo destacar de mi padre. Y bueno, habrá otras cosas también positivas y negativas que todos tenemos, pero creo que eso fue lo que yo puedo rescatar como hijo, lo más importante. Ahora me gustaría que hablemos del aniversario que sea número 60, que sea en un contexto muy particular de pandemia. En este ciclo se produjo un punto de inflexión, podríamos decir, a causa de un virus desconocido que nos trajo mucha incertidumbre, que surgió en otro punto del mundo y que tardó en llegar a la provincia de Misiones. Y en este sentido quería preguntarle, en el sistema de salud, en lo que fueron los meses de febrero y de marzo, ¿el sistema de salud pudo armarse, pudo tomar medidas de prevención ante lo que después se iba a traducir en la cuarentena? Yo creo que Argentina tuvo una ventaja muy grande porque fuimos los últimos en contagiarnos por la situación geográfica. O sea que tuvimos dos o tres meses sabiendo lo que pasaba en otros lugares. Y yo creo que se hicieron muchas cosas que mejoraron. Que si nos hubiera tocado la pandemia como le pasó a Italia, que fue una cosa que no se dieron cuenta y bueno, estuvieron un mes ahí hasta que se dieron cuenta de la gravedad de la enfermedad, fue un desastre. Creo que a nosotros eso nos dio una ventaja importante porque primero que se pudo establecer una cuarentena muy, muy pronto, lo que evitó que el virus se propagara rápido, ¿no? Y después se pudieron hacer algunas instalaciones hospitalarias y pensar un poco. Todos los servicios de salud no estaban preparados en ningún lugar para dividir entre las personas febriles y las no febriles. O sea, cualquier hospital, en el caso nuestro, en el sanatorio, tenía la guardia, que era una guardia muy linda, muy bien puesta, pero entraban todos por ahí, el que tenía fiebre, el que no tenía fiebre. Y eso, ante la pandemia, no se podía hacer. O sea que ya el hecho del ingreso al establecimiento, tuvo que cambiar totalmente. Y bueno, eso se pudo hacer, ¿no? Nosotros lo pensamos e hicimos todo. Implica mayor gasto, por supuesto, porque son doble ingreso, doble médico, doble enfermería, son dos sistemas totalmente distintos. Pero eso ayudó bastante. Algunos hospitales, como el hospital Austral, por ejemplo, hicieron un hospital nuevo prácticamente con el aporte de algunos empresarios, hicieron un hospital nuevo, 80 camas de terapia intensiva, que no lo tenían, ¿no? Porque si no, no iban a poder dar cobertura a la gente que se enfermara. O sea que se hicieron muchas cosas. Tal vez algunas cosas se hicieron mal, tal vez lo más criticable fue que sea tan prolongada la cuarentena y que se haya aplicado tan pronto, a lo mejor tendría que haber sido un poco más paulatina, porque al final todos estamos cansados, ¿no? Estamos un poco agotados, produjo un daño económico muy grande, pero bueno, todo es muy fácil con la noticia del lunes, ¿no? Así que hay que ver cómo evoluciona ahora porque tuvimos todo el año en cuarentena prácticamente. Empezó en marzo, ¿cuándo fue? El 16 de marzo. 17 de marzo. 17 de marzo, una cosa así. Y seguimos. La gente ya está, viste, que un poco se afloja un poco los niveles de seguridad. Es muy malo. Entonces, por ejemplo, ahora acá en Misiones estamos, aparentemente ahora, van a ser los meses, porque está subiendo el número de infectados diarios, van a ser los meses en que va a haber mayor índice de infecciones y tendríamos que acentuar ahora las medidas, recalcar que la gente no baje los brazos, que siga teniendo precauciones, porque estos meses, de acá hasta abril, posiblemente sean los que haya mayores contagios en nuestra comunidad, ¿no? Bien, hablaba de la cuestión económica y del fuerte impacto económico que se causó a causa, que se provocó a causa de la cuarentena, digamos. Con el cese de las actividades se restringieron los ingresos y también afectó a todo el sistema de salud, ¿no? En particular, el sanatorio Borati, ¿qué inversiones tuvo que realizar para poder afrontar este contexto de pandemia? ¿Y con qué grado de facilidad o dificultad, si lo hubiese, lo hizo? Fueron gastos de funcionamiento en cuanto a la prevención de la infección del coronavirus dentro del personal. Porque si se produce una infección dentro del personal de un establecimiento, se arma un desastre, porque se caen todas las líneas de atención. Si a nosotros se nos infecta un sector, por ejemplo, de enfermería, nos quedamos sin esa enfermería, no la podemos reponer. O sea que los gastos importantes que hubieron fueron en detector de temperatura, los barbijos N95, que son muy caros, las máscaras faciales, que son también caros, después todos los camisolines que hubo que hacer, que tiene un gramado especial, no es el gramado que se usa habitualmente en la cirugía, sino que es más grueso, más impermeable. Y eso significó un gasto tremendo en material descartable. Ese, por un lado, que fue lo más importante, que seguimos gastando hasta ahora. Porque, por ejemplo, los barbijos N95 tienen una cantidad de hora determinada y después hay que darlos de baja. Se usan determinada cantidad de días y después hay que tirarlos, no sirven más. Entonces, bueno, los camisolines se usan y se tiran. Cada vez que se usa uno, no se lo puede resterilizar. Son todo material que se va descartando. Después, el otro problema que tuvimos fue todo el personal que fue dado de baja porque era de riesgo. Los mayores de 60 años, las personas obesas o diabéticas que dejaron de trabajar. Y otro problema importante, como ya te dije, fue duplicar el personal de ingreso. Es decir, tenemos que tener personal en el sector de febriles y en el sector común. O sea que tiene que haber un médico ahí, un enfermero y un administrativo que tienen que estar todos vestidos prácticamente de arriba a abajo para que ellos no se contagien. Y eso genera un costo adicional muy importante. En un primer momento los equipos no se conseguían y se fueron por las nubes. No sé, por ejemplo, un barbijo N95 que lo estábamos comprando en 300 pesos se fue a 1.500 pesos. Y no había. Eso pasó el primer mes. Era una desesperación conseguir las máscaras faciales, los detectores de temperatura. Ahora está un poco regularizado. El precio bajó, está más caro que antes porque son productos muchas veces importados, pero está más o menos estabilizado el precio ahora. Y como también la gente dejó de venir al sanatorio por el miedo a contagiarse. Si eso es uno de los efectos colaterales que tiene la pandemia y que muchas veces uno no se da cuenta, que es la cantidad de gente que muere por otras cosas por no controlarse. Si la gente se muere, por ejemplo, gente que tiene problemas cardíacos, tiene dolores precordiales, dolores de pecho y se autoconvence que no es nada y no viene a la consulta, no concurre, tarda dos o tres días y cuando viene ya tiene un infarto evolucionado que le puede arruinar la calidad de vida o incluso puede morirse. Y resulta que si hubiera concurrido a la guardia se le hacía una angioplastía y la persona salía totalmente recuperada. Eso ocurrió y bueno, sigue ocurriendo. O sea que es algo que pasa no solo con los problemas cardíacos sino con otras enfermedades. Bueno, es un miedo, una situación compleja que no solo se dio en los pacientes sino en el mismo personal de salud. Se sabe que las autoridades del sanatorio Borati siempre tuvieron una relación muy estrecha con su personal de salud y en este punto le pregunto ¿cómo hicieron para comunicar en primera instancia cómo se iba a proceder a partir de la declaración de cuarentena y cómo se hizo a lo largo de este proceso para contener al personal del sanatorio? Bueno, nosotros organizamos todo el personal por supuesto con todas las directivas nacionales. dividimos todo el personal según el nivel de riesgo que tenía en contacto con los pacientes. Había un nivel, yo no los conozco en detalle los conozco en detalle porque no sé bien los nombres pero supóngase el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 el que está en contacto con un paciente COVID positivo o con un paciente que genera nosotros le llamamos genera aerosoles es un paciente que está respirado o con el cual hay que intubarlo. Entonces ese paciente, para atender a ese paciente hay que tener el camisolín adecuado de 50 gramos el barbijo N95 la escafandra y toda la cobertura completa. Después hay otro personal que tiene una cobertura menor que tiene que estar con barbijo N95 con máscara facial y con guante y otro personal que solo tiene que estar con máscara facial y con barbijo. Entonces según el rol dentro del sanatorio y del sector donde trabaja cada personal tenía la vestimenta que tenía que cumplir y la obligatoriedad de hacerlo. Después en cuanto al uso del material más pesado digamos que usan para atender a los pacientes con COVID hay todo un procedimiento para para la colocación y el retiro del material porque uno se puede contaminar sobre todo cuando se retira el material hay que tener mucho cuidado entonces eso instruimos a todas las personas a todas las enfermeras a la cama a los médicos y lo filmamos al personal y le hacíamos las críticas o sea que le pedíamos que cada uno se vista y se desvista delante de otro que lo estaba mirando para hacerle las críticas que lo hacía mal si lo hacía mal. Y bueno todo eso se tradujo en el personal hacia adentro que se está manteniendo ahora y como te dije recién también ahora estamos machacando para que no se relajen los controles para que no haya infecciones internas dentro del sanatorio contaminaciones internas y nosotros tenemos también todo un sistema de control telefónico y de los pacientes por ejemplo el personal que está con fiebre no viene al sanatorio independientemente si es una gripe o lo que sea directamente comunica al encargado personal se va y se queda en la casa entonces todos los días un médico lo llama a ese personal le va preguntando cómo está cómo evoluciona depende de cómo evoluciona se le se le pide que sea un testeo o no y si si el paciente si se recupera no tiene síntomas adicionales vuelve a trabajar de esa forma nosotros tratamos de bloquear todos los posibles contagios internos y hasta ahora estamos bastante bien porque el personal médico enfermera que se contaminaron no se contaminaron dentro del sanatorio sino que lo hicieron fuera de la institución por infecciones comunitarias o sea que hasta ahora estamos bastante conformes el personal cumple con las con las tareas y bueno y se compró todo el material que es bastante caro eso el material para cubrir a la gente bien por un lado está la cuestión de la atención de los posibles casos o casos confirmados de COVID-19 y por el otro lado está la atención de los pacientes con otras diversas patologías ¿cómo evalúa usted en un plano digamos general del sistema de salud cómo se generó la atención de esos pacientes y en un plano en particular cómo la desarrolló el sanatorio Gorati en particular bueno en un primer momento se suspendieron todas las cirugías en la primera semana los primeros 15 días bueno después eso se replanteó y se discutió y se dio la posibilidad de comenzar con las cirugías planificadas y se volvió a comenzar y bueno prácticamente está en un ritmo casi normal la cirugía el volumen es mucho menor ¿no? tenemos menos internaciones que teníamos el año pasado justamente por lo que dije antes que la gente no viene a la consulta pero sigue habiendo un porcentaje importante de actividad dentro del sanatorio no se recuperó todavía la actividad que teníamos en años anteriores y el volumen de internación es un poco menor bien ¿qué paradigmas del sistema de salud cree usted que se rompieron a causa de esta pandemia? no sé yo creo que lo más lo más lo que se rompió es ver cuando uno por ahí cuando aparecen cosas imprevistas que no hay que estar muy atado a la estructura que uno tiene tiene que tener la suficiente capacidad como para moldearse rápidamente y tratar de adaptarse a lo que viene ¿no? o sea que todas las estructuras fijas que uno tenía por ahí están un poco en el aire porque justamente con el coronavirus se desarmó mucho de lo que se hacía tradicionalmente en salud ¿no? eso básicamente es lo que pienso que se cambió ¿no? bien a causa de esta pandemia como usted bien decía el sanatorio se complejizó ¿no? en cuanto a insumos herramientas para desarrollar la atención de la salud también se sabe que el edificio ubicado por la calle San Luis tuvo sus refacciones y en este punto le pregunto con qué servicios y con qué servicios cuenta el sanatorio gratis digamos en cuanto a infraestructura tecnología y recursos humanos en la actualidad bueno el sanatorio en cuanto a recursos humanos tiene prácticamente completa todas las especialidades de la actividad médica casi todas faltarán una o dos que son especialidades clínicas un poco raras o que no tienen mucha importancia en el volumen en cuanto a la infraestructura el sanatorio tiene actualmente seis quirófanos tiene 180 camas de internación general de las cuales tenemos 28 camas de terapia intensiva adulto tenemos 34 puestos de neonatología hay 10 camas en la guardia tenemos 8 camas de terapia intensiva pediátrica eso con respecto a la internación después con respecto a los diagnósticos por imágenes tenemos todo lo básico digamos la ecografía radiología servicios de radiología ahora incorporamos un nuevo equipo de radiología en la guardia que es un equipo de digital directo que permite hacer mucho más rápido la radiografía además tiene dos tomógrafos un resonador de 1,5 tesla un resonador bastante moderno y tiene dos salas de hemodinamia para hacer las angioplastías y todos los estudios endovasculares aparte tiene cámara gamma y bueno lo que es ecografía todo lo que tenga que ver con ecografía de cualquier tipo y con respecto a la cirugía bueno ahí se hace tenemos el servicio de cirugía cardiovascular y después en cuanto a la cirugía general prácticamente se hacen todas las cirugías por vía laparoscópica tanto a nivel de cirugía general como a nivel en ginecología así que eso es básicamente también tenemos una sala de parto humanizada que ahora estuvimos tratando de reactivar nosotros el parto y hemos conseguido que un grupo importante de ginecolos decidan atender partos por vía vaginal ¿no? partos normales así que eso estamos tratando de trabajar ahora también perfecto estamos finalizando el 2020 con mucha incertidumbre con muchas dudas alrededor de la de la llegada de la vacuna con las dudas sobre si aparecerá un nuevo rebrote una nueva cepa del virus del coronavirus digamos y usted desde su punto de vista profesional ¿qué espera para los próximos meses que que se vienen? Bueno yo creo que todo va a depender de la vacuna ¿no? y de la efectividad que tenga la vacuna que se utiliza en el país porque si se logra vacunar a casi toda la población a un número crítico al 60 al 70% de la población que sea vacunable posiblemente el coronavirus se transforme en una virosis respiratoria alta como es la gripe tal vez con un poco mayor de gravedad pero con el transcurso de los años y las distintas vacunaciones capaz que podamos lograr que sea una cosa similar a lo que fue la gripe ¿no? lo que es la gripe actualmente ojalá que pase eso este es un poco difícil decirlo si va a ocurrir o no como para ir finalizando la entrevista tenemos preparadas tres preguntas que más bien van dirigidas a un plano personal la primera de ellas tiene que ver con bueno hubo un momento del año un punto de inflexión digamos que fue el 17 de marzo cuando se declaró la cuarentena en la provincia ¿cuál fue la primera idea o la primera sensación que se le vino a la mente cuando se decretó la cuarentena la primera la primera idea primero asombrado ¿no? porque no lo esperabas una cosa un poco inesperada pero bueno no nada más que eso después tratar de adaptarnos rápidamente a lo que pasaba ¿no? pero yo creo que a todos nos agarró un poco por sorpresa el decretar la cuarentena así en forma tan rápida y en todo el país ¿no? y en forma masiva eso fue un poco sorprendente perfecto la segunda tiene que ver con las habilidades ¿hubo alguna habilidad que pudo descubrir o que ella sabía que tenía y que pudo alimentar durante este periodo de cuarentena? tal vez la capacidad para adaptarme a las cosas ¿no? de adaptarme rápidamente y tratar de de no de no dejarse llevar por no caer en el pesimismo ¿no? tratar de ver los lados positivos de las cosas y tratar de ir para adelante ¿no? eso creo que pasamos la tercera y última pregunta tiene que ver con los replanteos todos nos hicimos muchos replanteos a lo largo de la cuarentena con respecto a cosas que hicimos o cosas que nos quedan pendientes por hacer en su caso si es que se hizo alguno ¿cuál fue? no cambió mucho para mí la cuarentena no cambió en cuanto al punto de vista personal no cambió mucho digamos la hacia atrás ni hacia adelante las perspectivas lo que sí puede cambiar son la digamos con respecto a la empresa toda la actividad sanitaria está muy bueno igual que toda la actividad en el país depende de la regulación estatal ¿no? hay que ver cómo cómo evoluciona la regulación que impone el Estado sobre la actividad para ver qué pasa ¿no? eso va a influir influenciar mucho en lo que haga cada uno este pueden ser regulaciones muy buenas o regulaciones malas ¿no? entonces eso tenemos que ver qué pasa en este año estamos a esa expectativa bien tradicionalmente durante cada fin de año el sanatorio Borati realiza una fiesta de fin de año este año la misma se ve imposibilitada de realizarse por las restricciones vigentes pero este es un espacio que yo creo ideal y para que usted pueda brindarle un mensaje imagínese que detrás de esa cámara están todos todo el personal de salud todos los pacientes del sanatorio las autoridades sus familias sus amigos ¿qué mensaje les daría como cierre de este de 2020 2020 y anunciamos un 2021? bueno que tengan un excelente fin de año junto a su familia a sus amistades que traten de mirar con con paciencia el año que pasó y que esperen el 2021 con mucha esperanza y que esperemos que el 2021 sea positivo y bueno para todos Roberto gracias no gracias a usted a a a a a a a a a